Gracias al tema de reactivación agrícola, logramos con el proyecto del plátano artón caqueteño con más de 400 productores en el departamento. Ha sido muy buena porque nosotros no contábamos con un conocimiento en este cultivo. Hemos tenido el acompañamiento de ellos y desde el momento de seleccionar la tierra hasta ahora que se termina con el proceso de la venta del plátano. En este primer episodio de Conectando con el Campo hablaremos sobre la reactivación agrícola del campo caqueteño con el cultivo de plátano artón a través de las voces de productores y organizaciones que se unen para aportar a la economía en esta zona del sur del país. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Joaiza Pérez Rentería, periodista del programa de alianzas comerciales de USAID. En Caquitá, tierra de gente pujante y emprendedora, 400 familias de nueve municipios del departamento le apuestan a la reactivación agrícola del cultivo de plátano artón a través de Corpo Amor, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y su programa de alianzas comerciales. Así lo explica José R. Leís Sandoval, director ejecutivo de Corpo Amor. El ejercicio que ha realizado Corpo Amor ha demostrado a los productores que en su experiencia los cultivos tradicionales sembraban máximo 800 plantos por hectárea, lo que representa aproximadamente 8 toneladas de producción. Estos costos de producción de ellos estaban entre 200 y 300 pesos, pero es que ellos no invertían en insumos, no invertían en mano de obra todo el tiempo, son cultivos que se descuidaban y la mayoría del tiempo con un margen de pérdida muy alto. El sistema que nosotros implementamos con el programa de alianzas comerciales es un diseño de 2.000 matas por hectárea, con una producción de aproximadamente 22 toneladas, con unos costos de producción entre 400 y 500 pesos kilo, gracias a que están haciendo labores culturales, fertilización, el manejo de buenas prácticas agrícolas, y eso les permite hoy en día tener una eficiencia y una motivación a los productores frente a lo que están haciendo. Y el conocer sus costos de producción les permite saber las utilidades que hoy en día están generando. Estos productores que cultivaban de manera empírica hoy implementan buenas prácticas agrícolas y adoptan tecnologías que les permiten garantizar un producto de calidad, como nos cuenta el productor John Jairo Barreto. No se puede manejar lo tradicional que es dejar la reguera de hijos ahí a la planta, no, porque de esa manera no vamos a tener un buen producto. Todo ha sido un proceso de aprendizaje que al final ha dejado enseñanzas vitales para la cosecha. Ya hice este experimento, pues me tocó hacer el deshije también para que eso levantara nuevamente y gracias a Dios puedo decir que ya finalicé cosecha. Y es que no ha sido únicamente la asistencia técnica, sino que todo ello ha conllevado a estimular los procesos de asociación para entender que la siembra de plátano artón puede ser muy rentable. Silenis Sierra, productora del municipio de Albania, nos comparte cuáles han sido sus principales aprendizajes. Esto ha servido para que la gente también se motive, quiera sembrar más plátano y mirar que vale la pena. El trabajo no solo se ha centrado en la asistencia técnica, sino también en el agronegocio. Es así como se han realizado distintas actividades y ruedas comerciales con el fin de abrir espacios para la comercialización de los productos, haciendo énfasis en el valor agregado que dan estos productores, como destaca José Reyes Andoval de Corpo Amor. Nosotros estamos entregando un producto que ya va lavado, se entrega en canastillas, listo para colocar en el mostrador. Nosotros estamos haciendo un ejercicio en racimo, lo que hace que nuestro producto sea más atractivo y ha sido nuestro fuerte para poder ser competitivos en el mercado de los productos que vienen de afuera. Y es que todo este proceso de acompañamiento y asesoría a los productores de plátano conlleva un mejoramiento en la calidad y el acceso a herramientas tecnológicas como los sistemas de riego que generan ahorro en dinero y tiempo y hacen más eficientes todos los procesos como lo explica Sileni. Lo que uno hacía en días, ahora lo hacemos en cuestión de minutos. El riego está ubicado para cada planta. Va a quedar muy bien fumigado, pues se ahorra en ese caso tiempo. Y plata porque pues cuánto nos vale a nosotros sacar tiempo para trabajar. Pero no solamente ha sido un tema en términos de productividad, sino también inspiracional para potenciar el liderazgo de las mujeres y afianzar el concepto de la familia alrededor de las iniciativas agropecuarias. Las mujeres tenemos ciertas capacidades que las podemos involucrar en el núcleo familiar. Podemos tener mejor manera de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, a enseñarles con buenos ejemplos, con buenos modales y con mucho amor para que ellos aprendan y todo sea más fácil. Nada ha sido fácil y esto hace más valioso el trabajo de nuestros agricultores caqueteños. John Jairo Barreto nos describe las dificultades que tienen que afrontar cada vez que sacan los productos desde la vereda hasta los mercados en Florencia y las cabeceras municipales. Me toca transportarlo media hora en Bestia, me toca atravesar la llorada de la Esmeralda, todos esos obstáculos le toca a uno y me toca pasar una laguna. Ha sido duro, pero al final los productores han recorrado la confianza como ellos mismos lo reconocen. La asistencia técnica que es lo más importante y los abonos y el acompañamiento que nos han hecho. Todo este trabajo mancomunado ha permitido que se logre la reactivación agrícola del departamento del Caquetá, especialmente del cultivo del plátano ardón. Podcast Conectando con el campo Este podcast ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo y el gobierno de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad del programa de alianzas comerciales y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.